El ciclo escolar 2019-2020, al menos las clases para los alumnos del nivel básico, concluirá este viernes 5 de junio, según el anuncio oficial de la Secretaría de Educación, con la instrucción de que ningún alumno deberá reprobar, comentó el representante de los servicios educativos de Quintana Roo en Cozumel, Manuel Conrado Martínez. Será este próximo viernes 5 de junio. Ya están enterados ahora sí en este momento los directores de las escuelas, de todas las escuelas, tanto públicas como particulares. Ya se les envió el oficio que manda la Secretaría de Educación Básica en el estado de Quintana Roo, donde marca precisamente que el 5 de junio se acaba la jornada de Aprende en Casa. Posterior a esta fecha, se realizará el asentamiento de calificaciones y las instrucciones para otorgar los promedios a los alumnos. Viene un consejo técnico que sería el 8 de junio y posteriormente a este consejo técnico viene todo el proceso administrativo que tienen que hacer los maestros, los directores, para checar los temas de actualización de su 911, que es todos los datos que tienen que llenar respecto a los alumnos. Y también la subida de calificaciones, el promedio, todo. No obstante, este ciclo escolar afectado por la pandemia de COVID-19 otorgará beneficios para algunos alumnos, quienes por instrucciones de las autoridades educativas, ninguno será reprobado. Las instrucciones de la Secretaría de Educación del estado de Quintana Roo son de que ningún niño repruebe, ningún niño se quede, ningún niño tenga ese problema. Y pues se van a evaluar los dos primeros trimestres y el trabajo de Aprende en Casa les va a servir a los maestros para poder subir calificaciones. Si hay algún niño que esté bajo y con su trabajo de Aprende en Casa, pues tiene la posibilidad de subir. Las vacaciones iniciarán a partir del 22 de junio y hasta el 17 de julio y el ciclo escolar, una vez actualizado el semáforo de la pandemia en verde, será para el 10 de agosto. Las actividades nuevamente se van a arrancar al día 10 de agosto. Después del 22 de junio, pues arranca realmente las vacaciones para los maestros, aunque para los niños arranca a partir del día 6. 6 de junio al 10 de agosto son vacaciones para los niños y los maestros arrancarían después del 22. Finalmente, precisó que aún cuando el ciclo escolar se plantea el 10 de agosto, se tendrá un periodo de actualización y en septiembre el banderazo oficial del ciclo escolar 2020-2021.